Con respeto a su investidura, como titular del Poder Ejecutivo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por el respeto a la mía como presidente de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted desde este Salón del Pleno, recinto de todas las voces de México, y me permito expresarle lo siguiente. El Congreso de la Unión se ha elegido como el constituyente permanente, máxima autoridad del Estado mexicano, para dar causa a una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto la Guardia Nacional. El debate legislativo ha sido intenso y es bienvenido, como lo es la pluralidad propia de un sistema democrático. Las y los diputados somos representantes de la ciudadanía legítima y legalmente electos por más de 48 millones de mexicanas y mexicanos. Respetar nuestro trabajo es respetar la voluntad de México y no la de unos cuantos. Representamos a todo el pueblo de México, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron. En medio de este proceso constitucional y cuando en el Senado se impidió conformar una mayoría calificada para aprobar la reforma que usted apoya, anunció la realización de una consulta pública para, de esta manera, buscar por otros medios apartados de la Constitución, presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación. Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Le recuerdo, la Constitución, que da base para la conformación del constituyente permanente, que es la máxima autoridad del Estado mexicano y representa la soberanía de todo el pueblo de México, no puede modificarse mediante un sondeo de opinión pública. La facultad de reformar la Constitución es exclusiva del constituyente permanente. Nadie puede estar por encima de él menos una consulta que va en contra de la propia Constitución. Nadie que esté sujeto al principio de legalidad puede hacer una consulta en contra de lo que la propia Constitución establece. Señor Presidente de la República, evitemos confrontar a dos poderes que las facultades y las responsabilidades de cada uno se respeten de acuerdo con lo que dice la Constitución. Lo convoco a que busquemos la colaboración recíproca mediante el diálogo democrático que respete la pluralidad de opiniones críticas, diversas y sobre todo las decisiones que se adopten por cada una de las cámaras en este proceso constitucional. Eso es lo que realmente fortalece a nuestra democracia. La violencia que hoy impera en el país, señor presidente, es el mayor problema que afecta a todas las familias mexicanas y que más produce dolor entre ellas. Su solución requiere que todos nosotros nos involucremos y que nuestras competencias se respeten. No caigamos en falsos debates. Nadie quiere que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Máxime que cuando sus funciones son muy claras, las de salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior, por ese motivo deben desplegar permanentemente sus fuerzas en todo el territorio nacional y además deben coadyuvar con la Guardia Nacional estrictamente en los términos que marca la Constitución. Evitemos la confrontación. Trabajemos juntos por un México de libertades, de derechos y de oportunidades. Unámonos por un México justo de bienestar para todas y todos los mexicanos. Señor titular del Poder Ejecutivo y Jefe del Estado Mexicano, como presidente de la Cámara de Diputados siempre defenderé su autonomía e independencia y siempre me sujetaré a lo que establece la Constitución. Señor presidente, la patria es primero. Muchas gracias por su atención.